Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la cuadra 1 de la avenida 2 de Mayo a media cuadra de la avenida Sainz Peña donde se viene realizando un operativo a estos establecimientos para corroborar si los documentos que se ofrecen no son fraudulentos. Este operativo en conjunto con la Policía Nacional del Perú y personal de la municipalidad tiene consigo erradicar lo que es la venta de certificados COVID y también documentos falsificados ya que en unos anteriores días también se pudo encontrar en Bellavista lo que es una red de personas que vendían certificados COVID adulterados. Esto es un trabajo que como mencionaba es en conjunto entre la municipalidad de Icayau y la Policía Nacional del Perú. Ingresará a ese establecimiento que está ubicado en la cuadra 1 de la avenida 2 de Mayo a corroborar en todos los lugares donde se ofrecen estos documentos para poder corroborar si son falsificados y también se ofrece esta prueba COVID. Este operativo fue inopinado, es lo que nos mencionan. Llegaron al punto a poder corroborar, es por ello que se puede ver que algunos establecimientos se encontraban cerrados ya que no todos estaban atendiendo, teniendo en cuenta también que estamos en medio de lo que es una cuarentena focalizada que recién termina el día 28 de febrero. Esta cuarentena focalizada incluía al Callao como lo que es un distrito de alto de contagio extremo. Estas medidas van a ser cambiadas a partir del primero de marzo donde ya no habrá lo que es una cuarentena, solo regirá lo que es un toque de queda que inicia a las 9 de la noche, termina a las 4 de la mañana y los domingos y movilización total. Nadie puede salir los días domingos. Es por ello de que aún se puede observar, como ven en imágenes, algunos establecimientos que se encuentran cerrados. Los que sí estaban atendiendo al público son los cuales se está haciendo, lo que es este operativo, se encuentran ya en el primero donde se puede observar que están embalando ciertos tipos de instrumentos que se dedicaban o servían para lo que es estas copias o estos documentos. Como indicaba, es netamente para ver documentos falsos y pruebas COVID que se ha podido visualizar de que en algunos lugares se han entregado este material falsificado. Para dejar bien en claro, es la Policía de Seguridad del Estado, los cuales se están encontrando en estos momentos haciendo el operativo. Como mencionamos, esta es la cuadra 1 de la avenida 2 de Mayo. Estos operativos también se han dado en otros distritos como Vía Vista, donde se pudo encontrar lo que es un lugar donde se brindaba pruebas COVID, que estas pruebas servían para que puedan viajar, ya que un requisito indispensable para que puedan realizar lo que es un viaje fuera del país y también al interior es contar con una prueba COVID. Este lugar brindaba lo que son estos certificados y es por ello que puso en alerta a la Policía Nacional del Perú, los cuales se encuentran en diversos lugares del primer puerto, realizando estos operativos para poder erradicar lo que es este delito, lo que son las falsificaciones de documentos. También hemos tenido problemas hace unos días y unas semanas por el tema de los brevetes, también en el callado. Son uno de los males que se añade a lo que es toda la red delincuencial que se está en el primer puerto, como el cobro de cupos, el sicariato, el robo agravado y lamentablemente el sinfín de delitos que se encuentra enquistado en la sociedad, en el primer puerto. Como ven en imágenes, está la Policía del Estado en estos momentos realizando lo que es el retiro de algunos implementos. Vemos que están retirando lo que es una computadora de este primer stand, el primer stand en esta tienda que tiene como nombre asociación Centro Comercial Callao. Este nombre que tiene, que para que tengan una mayor idea, estamos a media cuadra de lo que es la avenida Sáenz Peña, en este cruce de una de las avenidas más concurridas por el primer puerto. Como indicamos, esto es un operativo en conjunto. También está lo que es el municipio, la Policía del Estado, son los que se encuentran realizando este operativo inopinado, ya que muchas veces estos operativos no han podido tener lo que es un éxito, porque cuando han llegado todas las personas han sido retiradas. En este momento ha sido un operativo inopinado. Llegaron, sorprendieron a los que tenían sus puestos abiertos y han podido encontrar aparentemente lo que se menciona, documentos falsos y pruebas COVID. Este operativo es básicamente para ello, para erradicar este tipo de delito, que es la falsificación de documentos. Como mencionamos, este operativo es para poder corroborar este mal, que es la falsificación de documentos y también la falsificación de pruebas COVID, ya que se ha podido tener información que hace unas semanas se pudo encontrar también en el Callao, exactamente en Bellavista, lo que es una red delincuencial que se encargaba de hacer estas pruebas COVID, falsificar estas pruebas COVID para que las personas puedan viajar sin ningún tipo de inconveniente. En esta oportunidad están recién comenzando con el operativo, están retirando algunos implementos del primer stand, están haciéndoles firmar ciertos documentos, ya que estos serán puestos en revisión por, como mencionaba, la División de Seguridad del Estado. Ellos velan por la salud pública, es por ello que se visualiza o se realiza este operativo por el tema de las pruebas COVID, incluyendo lo que son los documentos falsos. Como mencionaba, la División de Seguridad del Estado, ellos se velan por la salud pública. Como mencionamos, también vemos que se procederá a lo que es esta inspección, este operativo, a los diversos establecimientos que se encuentran dentro de este centro comercial, que tiene como nombre, Centro Comercial Callao. Es un lugar muy, muy concurrido por los chalacos, está en el centro del Callao, se encuentra ubicado a media cuadra de la Avenida Sáenz Peña, en la Avenida Central del Distrito del Callao. Vemos de que aún continúan, se están realizando lo que es el retiro, se están tomando como muestras, vemos un CPU para poder validar si existe alguna prueba flagrante sobre lo que es el delito de falsificación de documentos. Ya que, como mencionamos, como mencionamos, se pudo encontrar hace unas semanas ya lo que es un grupo que se dedicaba a la falsificación de estos documentos. Es por ello que se continuará, continuará con sus operativos en diversos sectores del Callao, donde se tenga indicios de que se pueda estar incumpliendo esta norma, se pueda estar vendiendo lo que son estas pruebas COVID y la falsificación de documentos. Para ello, la Policía de Seguridad del Estado es la encargada de estos operativos inopinados. Como pueden ver, para ello se ha desplegado un gran cerco policial, el cual se encuentra salvaguardando lo que es la zona para que no pueda existir algún enfrentamiento entre los comerciantes y las personas que se encargan de este operativo. También se cuenta con la supervisión de la municipalidad, personal de la municipalidad, el cual también se encuentra en el punto para poder tener lo que es un operativo de una manera correcta. Vemos de que al parecer se está procediendo a cerrar lo que es este local, el cual se han llevado lo que es un CPU, una muestra para poder tomar algunas pruebas y se puede encontrar que se falsificaba documentos y como mencionamos, también el tema de las pruebas COVID. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y se puedan enterar de lo de los aconteceres en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la avenida 2 de Mayo informéis Mike Cáceres para Prensa Chalaca TV. Muy buenos días.